En el municipio de Apisaco inició este 16 de febrero la reunión regional de la zona centro de los institutos de capacitación para el trabajo que considera los estados de Puebla, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Tlaxcala, este último siendo sede durante dos días. Oscar Ordaz Peralta, encargado de la Coordinación General del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario y de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el Trabajo, señaló que los temas abordados buscan dar soluciones a las situaciones diarias con las que se enfrentan los institutos. Esta reunión tiene el objetivo de conocer temas que en la institución día a día están suministrando la información, tal es el caso de plantilla de personal, proyectos de infraestructura 2015, entre otros temas. Te puedo hablar de tres proyectos que el año pasado fueron consumados y en este año ya están llevando a cabo. Son tres acciones móviles, son aulas móviles en donde se están dando capacitación. Te hablo de uno de ellos, es de informática, el otro, bueno son dos de informática y el otro es de corto y confección. Están beneficiando a la ciudadanía. Para este año se solicitan más aulas móviles con la finalidad de acercar la capacitación a zonas alejadas, como lo marca el Plan de Desarrollo 2011-2016. En esta reunión se conocerán las condiciones adecuadas para la presentación de proyectos de los diferentes estados. Te bajan la información de cómo integrar tus proyectos, cuándo los debes de presentar, por cierto ya salió la convocatoria y nosotros tenemos, recordemos que tenemos nueve unidades de capacitación en una acción móvil. Esas requieren mantenimiento, requieren diferentes proyectos, entonces en esta reunión ese es el objetivo o no, que nos bajen la información, datos numéricos, datos estadísticos y eso nos ayude a integrar unos buenos proyectos y por supuesto redondearlo en apoyo con infraestructura. También permitirán establecer entre las diferentes unidades de capacitación los esquemas de trabajo óptimos para orientar a mejores resultados. Todo lo que aquí se está llevando a cabo tendrá la finalidad de que nosotros como instituto también nos reunamos de manera particular y visualicemos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué es lo que queremos. Estamos muy enfocados en lo que es la capacitación a las zonas más marginadas, por supuesto que ya anteriormente lo estuvimos trabajando con tres aulas móviles, entonces ha tenido éxito. En la reunión asisten invitados los estados de Jalisco, Baja California, Veracruz, San Luis Potosí, entre otros. Estas reuniones se llevan a cabo cuatro meses y Tlaxcala ha sido anfitrión en lo que va de la administración en dos ocasiones. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.